Bueno amigos, aquí tenemos la Alhambretta 2018 Bueno, atentos al vídeo porque os voy a enseñar toda la moto, la pantalla, el asiento Vamos a ir en marcha con la moto, con la cámara y la vamos a poner a tope Y la verdad que es una moto que va muy 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 bien Así que esta es la presentación y atentos al vídeo hasta el final, eh Venga, va vídeo Ahora, 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 vamos Una maravilla, mantequilla pura, eh Bueno, está en rodaje pero le voy a dar un poquito, como es cuesta abajo no le voy a forzar Ah, pues ya va rápido ya Frenos, casi como las mías, eh Bueno Muy buenas amigos, os presento la Alhambretta La Alhambretta vuelve, eh Aquí tenemos el modelo de 125, eh Que me ha dejado Belomoto de San Sebastián para que pruebe este fin de semana, eh Porque mi hija la quería probar y me la han dejado, oye Así que este fin de semana os voy a hacer un vídeo de prueba de esta joyita, eh Alhambretta vuelve, vuelve, eh Unos austríacos ha comprado la patente de Alhambretta y ya lo veis Aquí está, eh Una chulada Ya veis el faro O sea, una maravilla, eh Luego veis que el guardabarros no gira Pero hay una versión que gira, eh Pues como las antiguas Alhambretta, eh Una chulada Tiene sitio debajo del asiento Tiene guantera Luego ya os explicaré mejor todas las cositas de la moto, eh La tenéis en 50, en 125 y en 200 Mirad el cuadro, eh Qué monada Ponemos el contacto Hace el check-in Ahí la Alhambretta Ya lo veis Una maravilla, eh Así que poco a poco ya os iré haciendo vídeos guapos, guapos Con la moto Bueno Isaro, ¿te gusta la moto? ¿Qué te parece? Bien ¿Te parece bien? Bueno, bueno Como ha sacado buenas notas Ya nos pensaremos si la compramos o no, ¿vale? Venga Vamos a dar una vuelta con ella Bueno amigos, os voy a contar algunos pequeños detalles de la Alhambretta Mira Isaro, ven Fíjate, qué puños, eh De goma La maneta Ya ves todos los detalles que tiene Además todos son luces LED ¿Ves? Luces LED Una pasada Frena exagerado, ¿a que sí, Isaro? Sí Hemos ido a dar una vuelta Y frena súper bien Tendrá Esto no lo sé Si tiene ABS o freno combinado, eh Pero frena muy, muy, muy bien ¿Eh? Y nada Tenemos aquí una Un cofre para meter las cosas Que giramos la llave ¿Ves? Ah, este es para la guantera ¿Has visto Isaro? Sí Si giras para aquí se abre la guantera ¿Vale? Y luego aquí tenemos un antirrobo Si le damos a esto para arriba La moto ya no arranca Cerramos esto Y no arranca, ¿vale? Si a la llave le damos al otro lado Se abre el asiento Mira ¿Ves, Isaro? ¡Qué chulada! Fíjate Aquí tenemos para echar la gasolina Mira qué detalle más guapo ¿Has visto? Mira Media vuelta Y ya está Cerramos Y listo Mira qué monada, ¿eh? Y aquí tenemos para meter un casco integral O lo que queramos, ¿vale? Pues eso Aquí tenemos Las instrucciones Las cosas Pues con esta llave Para el asiento Y para la guantera delantera ¿Eh? Y luego tiene para bloqueo de dirección Y mira aquí Los mandos ¿Has visto qué chulada? Para los intermitentes Damos aquí así Pulsamos al de en medio Y se quita, ¿vale? Son como pulsadores tipo retro Como la alambreta, ¿eh? Y luego aquí pues tenemos Para cambiar el parcial Del display ¿Eh? Le damos aquí Mire, enfócame aquí Claro Es la pantalla Pues si le damos Ese es el parcial Y este es el total ¿Vale? Nos indica aquí las revoluciones La gasolina El voltaje de la batería Y luego lo de siempre Ponemos el contacto Y para arrancar Pulsamos el freno Y le damos ¿Lo veis? Ah, no arranca Porque está la pata puesta Si está la pata lateral puesta No arranca Ahora le damos Y ya está Aquí nos indica Las revoluciones del motor Mira Aquí nos indica Las revoluciones ¿Eh? Ahí veis Y bueno Aquí el velocímetro Y luego aquí Larga, corta Tenemos aquí Otros testigos Y la verdad Que es una chulada Lo que más me gusta Son los puños O sea Son como una goma Super goshua Están muy, muy, muy bien La verdad Y los espejos Todo La verdad Que es una maravilla ¿Eh? Ha sido cómoda Izaro Sí, sí El asiento también Super mullido Super bien Y la verdad Que Luego Vas en ella Y no huele nada A humo Ni a gasolina Ni nada ¿Verdad Izaro? No Nos ha extrañado eso No huele nada Nada, nada, nada ¿Eh? Porque sí que hemos probado Alguna otra scooter Y luego llegas a casa Y como que el pelo O la ropa Te huele un poco A tubo de escape Pero No sé Como cada vez Están poniendo Normativas Más estrictas Con el tema De la contaminación Pues ¿Has visto el piloto trasero? Bueno, qué chulada ¿Eh? Como lo de Lambretta Luego ya has visto Aquí tienes un asidero Para agarrarte Y aquí ¿Eh? Y es una monada Luego tenemos caballete Y tenemos pata lateral ¿Ves? Y bueno Una chulada La verdad Y... Os voy a hacer un vídeo Con la moto en marcha ¿Eh? Me voy a poner la cámara En el casco Y os voy a llevar De viaje con ella Y la verdad Y la verdad Que es un mecherito No gasta nada O sea Es una pasada Así que nada Nos vamos a montar Y seguimos Venga Si no os lo he dicho Like y suscribiros ¿Eh? Y compartirlo Con vuestros amigos Los moteros Y la moto Me la ha dejado Velomoto En San Sebastián Luego En la descripción Del vídeo Os voy a poner Su página web ¿Vale? Y el teléfono Así que Si os interesa Un cacharrito de estos Ya os digo Hay de 50 De 125 Y 200 ¿Eh? Y luego os voy a enseñar El catálogo Así que venga Nos vamos a cenar Bueno amigos Pues nada Estamos en Zarauz Y hoy es el El triatlón Y os voy a llevar De Zarauz Al santuario San Ignacio De Loyola Así que En cuanto Pasen estos ciclistas Os enseño un poquito La playa Y Y vamos Para allí Bueno amigos Pues ya estamos En Zarauz En la playa Ya están los toldos Puestos Para el verano Y aquí tenemos La alambreta Ahora al poner la pata Se para Y Aquí está La alambreta Así que Vamos a cogerla Y nos vamos a hacer Una ruta maja De unos 100 kilómetros Más o menos Así que Ahí vamos Bueno aquí tenemos La parroquia Santa María la Real Y ya cogemos El camino de Meagas Aquí tenemos Una señal antigua En la que nos lo dice Pues nada Vamos para arriba Y la verdad Que va Fenomenal O sea Es una pasada Es una pasada Ya habéis visto Los botones Los mandos Va indicando Las revoluciones Aquí La velocidad La tenemos arriba Que es una cucada De moto Va suave 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 Ah Uno haciendo autostop Espera A ver si tengo casco ¿Tienes casco? No Ah si no te llevaba Si tiene casco Le llevo Pobre hombre Haciendo autostopa Tendrá prisa Me ha dado pena Bueno Pues vamos por la carretera Meagas No le puedo dar Mucha caña Porque está en rodaje Así que le daré Medio puño Así Así que vamos a ir así A medio puño Suave Suave Y vamos Cuesta arriba La verdad es que Va muy bien Muy bien A medio puño Vamos a 70 casi Una maravilla A ver Que yo estoy acostumbrado A Estoy acostumbrado A motos Que son Guerreras Pues tengo una BMW R12 De 1935 Con Sidecar Pues eso Que la moto es rígida O sea No lleva suspensión atrás Las marchas Se meten con la mano Lleva Avance de chispa Se frena Se frena con el tacón Le puedes poner Si de caro o no Y todas mis motos Son así Son cacharrillos Antiguos Pero es que esto Es mantequilla pura Estoy alucinando Estoy alucinando Con la alambreta Madre mía Y como va por las curvas Pero si se mete solo esto Oye Me ha rozado ahí Será la pata lateral Oye Y se pone esto Todo loco El cacharrillo este Madre mía Mira Ahí se ve en el reflejo Del coche La luz LED Es una luz Muy clara Muy clara Como si fuese Un color violáceo Así como morado Y nada Esta es la carretera Meagas Es muy bonita Muy sinuosa Y para ir en moto Está muy bien Lo que sí Hay que tener cuidado Siempre es aquí Con los ciclistas Porque tú puedes entrar En una curva a 80 Y el ciclista puede ir a 15 Y si va en paralelo O van en pelotón Pues imaginaros ¿No? Ya podremos adelantar Este coche Vamos a probar A ver ¡Vamos! Pues sí que tira Sí Estamos subiendo Una cuesta Maja Solo le da un poquito A tope Para adelantar Curva Arras Como mola El cacharrillo Oye Además Igual vas a 60 O 70 Le das para adelantar Y adelanta Ahora aquí me parece Que en un buen tramo Aquí se puede adelantar Vamos a probar Vamos a 60 Atentos Venga va Pero no tengo visibilidad ¿Cómo que se puede adelantar aquí? Vamos a ver Ahora Ahora Vamos ¡Una maravilla! Mantequilla pura ¿Eh? Bueno Está en rodaje Pero le voy a dar un poquito Como es cuesta abajo No le voy a forzar Pues ya va rápido Ya Frenos Casi como las mías Bueno A ver Tengo motos que frenan bien Pues por ejemplo La Yamaha R de 500 Ya sabéis que es una moto de 500 Con 4 cilindros De 2 tiempos Que sería como 4 motos De 125 De 2 tiempos Pues como 4 NSR 4 Aprilia 125 Y tal Y bueno No me he puesto los guantes Porque Tengo que manipular la cámara Y con los guantes No tengo tacto Así que Bueno Pues tenemos aquí adelante Una BMW GS 1200 Lleva pupita en el culo Se pone de pie Ya lo veis Es lo malo De hacer viajes largos En moto Y eso que viene de Irlanda Amigos Que sí que está grabando Venga Intermitente Y salimos Vamos Caballino rampante Vamos a fundir a la GS Buah Lo que pasa es que ya más saca Medio kilómetro Vamos tú Pero ¿Cómo va la alambreta? Mira qué gozada Qué maravilla A medio puño No más Ya sabéis que No es la flecha Es el indio Venga Vamos ahí Bueno Aquí en el País Vasco En Euskadi Había un dicho Que era El que tiene vespa Tiene nesca Que traducido sería El que tiene vespa Tiene chica Y luego decían El que tiene lambreta Le chupa la te Hasta ahí puedo leer Pero os imagináis ¿No? El que tiene vespa Tiene nesca Y el que tiene lambreta Le chupa la te Pues eso Eran dichos así Populares que había por aquí Porque en los años 50 Oye Tener una lambreta Una vespa Cuidado eh Madre mía La gente iba a don hostia Y a los toros Ahí con sus lambretas Y con sus vespas Vamos Como unos señoritos Más chulos que la hostia Y luego claro Pues todas las chicas Se acercaban No sé qué Ah en el baile Mira mira El de la lambreta El de la vespa El no sé qué Y además iban sin casco O sea Yo también recuerdo Que iba sin Epa ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado Joder Algún leñazo ha habido aquí ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá caído? Vaya hombre No No voy a grabar eh Que está Bueno Madre mía Espero que no se vean Estas imágenes Dios Pobre hombre Qué pena Dios mío ¿Se habrá caído? ¿Le habrá pillado un coche? ¿O qué hostia se ha pasado aquí? Joder Madre mía Dios Qué pena me da eso Yo también corrí en Orbea Cuando era chaval Y me di una vez Una hostia Que me despellejé vivo Y encima Luego me salió un chichón En la cabeza Buah Notaba hasta el líquido dentro Qué barbaridad Joder Qué pena me ha dado Es lo que tienen eh Te caes O te pille un coche Lo que sea Con la bici Y es que eso es lija pura O sea Te caes al asfalto Y es como meterte en una lijadora Bueno La escena nos da paso Así que tiramos Mira un bondeo como este Ya tuve yo No veas como zurra eso El de 130 caballos No os lo podéis ni creer Parece que tiene 180 Bueno amigos Que es que he visto a un señor Echando carbón a una locomotora Y a ver si de algún sitio la puedo ver Bueno Allí está Ya lo veis Qué chulada Voy a sacar aquí una foto Guapa guapa Bueno Bueno pues aquí estamos En la estación Y museo del ferrocarril De Azpeitia Se pusieron en contacto una vez conmigo Para que viniera con mi hijo Les hiciera un vídeo y tal Y bueno Tendría que Hablar con ellos Pero bueno No me voy a entretener mucho Muy bien Vamos caballino rampante Va patrullando la ciudad Ah bueno Que sepáis que tengo un vídeo En el que vamos a la Erzainetxea Que sería como la comisaría O de la Erzainza De la Erzainza En Zarauz Y vemos todos los coches Vemos todo el material Bueno Vemos un montón de cosas Y la verdad que Está muy bien Vamos a esperar Vamos a hacer aquí Fittering Bueno amigos Ya hemos pasado la moto a mano Así que ahora La voy a aparcar aquí Para hacer una foto Bueno pues hemos venido De Zarauz aquí Al santuario San Ignacio de Loyola Tenemos aquí Unos alemanes Y tenemos La Alhambretta 2018 Así que Ahora os voy a contar un poquito Las sensaciones que he tenido Con la moto Viniendo para aquí Vale He andado por Zarauz Por zonas urbanas Y he venido hasta aquí Por una carretera interurbana Y la verdad Que Fenomenal Fenomenal O sea No puedo decir nada malo Bueno lo único Que en curvas muy cerradas Muy reviradas Pues que El La pata Eh Roza un poco Eh Pero por lo demás Ya veis Tiene caballete Que se pone muy fácil Mirad Ponemos la moto así Y Taca Ya está Tenemos Caballete Y tenemos pata lateral Lo que no sé Si la pata lateral Es opcional o no Bueno yo os lo enseño Todo lo que queráis saber Lo preguntáis Frenos Para mi Exagerados Para lo que yo estoy acostumbrado Dos frenos de disco Ventilados Y la verdad que Muy bien Vamos a ver el motor Un poquito por Así cerca Podemos regular La altura de Del Del amortiguador Y La verdad que Muy bien Muy bien Ya veis el pilotito trasero Ahí Lambreta Lo veis ahí Y Muy bien Tiene aquí también Para agarrarse Y Debajo del asiento Llevo Pues eso Un casco Abierto Para ir disfrutando Y aquí en el bolsillo Llevo las gafas Y Una cucada Oye La horquilla delantera Ya la veis Para mi Anda muy bien Y frena suficiente Una maravilla Os voy a enseñar Lo que llevo debajo del asiento Para que veáis la capacidad Le damos aquí A la llave Y se abre Entonces llevo Un casco Guantes Un trípode Por si ponía el móvil Para grabar Guantes Y un traje de agua Grande Muy bien Entra perfectamente Pues eso Es una chulada La verdad Me ha encantado Por este lado El escape A ver Escape En este caso La refrigeración Creo que va por aire forzado Aquí tenemos Para echar aceite O mirar el nivel Supongo Y Y bueno Muy lograda Muy conseguida A mi ya me gusta A mi como me gustan Las cosas retro Me parece un acierto La moto En vez de ir con la típica moto Que lleva todo el mundo Pues llevas algo diferente La verdad que Una guapada Bueno Pues ahora Os voy a explicar un poquito El tema de la llave Vale En esta posición La sacamos Aquí Ponemos el contacto Esperamos Esperamos que se haga el check-in Y si está el caballete puesto Nos arrancará Pulsamos el freno Y el acelerador Ya está Ya está en marcha Para parar Quitamos la llave Para abrir la guantera Giramos todo a la derecha Le damos Y se nos abre la guantera Vale Ahí tenemos un antirrobo Un desconectador Y Si giramos para este lado Se abre el asiento Ya lo veis Aquí está Asientito Y ahora Si apretamos la llave Y giramos A la izquierda Ya tenemos Esto bloqueado Así que Está todo aquí Muy bien indicado Así que Luego para desbloquear Pues nada Metemos la llave Apretamos Y ya tenemos el contacto Y bueno La verdad que Es un acierto esta motillo Patita lateral Y ya está Así que bueno Más o menos ya os he explicado Todas las cosas Y ahora Cogeremos la cámara Y seguiremos dando una vuelta Por ahí con la moto Venga hasta ahora Un pequeño detalle Que se me ha olvidado Se me ha olvidado deciros Es que Se puede Conectar Vía bluetooth ¿Eh? El teléfono móvil Con La moto Así que Voy a intentar hacerlo Y luego Os lo explico Bueno amigos Pues nada Salimos del santuario San Ignacio de Loyola Y Ahora de Azpeitia Vamos a ir a Tolosa Y luego de Tolosa Subiré Por monte Y nos iremos a Zaraz Así que Una vuelta Maja Maja Bueno amigos Pues aquí tenemos El catálogo de Lambretta ¿Eh? Y bueno Pues aquí veis un poquito Sus inicios La Lambretta ¿Eh? Desde el año 48 Al 69 Y ahora El 2017 ¿Eh? A ver La actual No tiene nada que ver Con las anteriores Porque Ahora A las motos Se le da un uso Pues que antiguamente No se le daba Pues ahora Todas las scooters Tienen que tener Un agujero Debajo del asiento Para meter las cosas Pues bueno Por seguridad Trae frenos de disco Trae otra guantera La guantera También la tenían estas El motor Tiene que ser acorde A A la normativa europea De contaminación Y bueno Pues eso ¿Eh? Pero Lo que es así La esencia La forma y todo ¿Eh? Sigue siendo el Lambretta Aquí las veis En todos los colores Que guapa Mira yo me la compraba En naranja Fíjate Para salir de lo normal Aquí está Esto lo podéis ver En internet también En la página web Aquí tenéis Indicadores LED Faro LED Compartimento grande El gancho Para equipaje Muy chuli El chasis Laterales de carbono Muy chulo ¿Eh? Mira Qué guapada Y lo característico ¿Eh? De la alambreta Adelante Y eso Y eso Pues ahí Tenemos la 50 La 125 ¿Eh? Y la 200 ¿Eh? Todas de 4 tiempos ¿Eh? Ya las 2 tiempos No se fabrican Está prohibido Ya a partir del 2018 Así que Aquí tenéis Aquí las especificaciones técnicas Y si Tenéis dudas O cualquier cosa Ya os digo ¿Eh? Llamáis a Velomoto Os metéis en la página web De Lambreta Que está aquí Y listo Bueno Me voy a poner la cámara En el casco Y nos vamos a dar una vuelta Bueno Pues acabó lo bueno Devolvemos la motillo De prueba ¿Eh? La super Lambreta Y estamos aquí En Velomoto En San Sebastián ¿Eh? Que tiene aquí El concesionario Y allí también En los dos lados Así que Ha sido una gozada Probar esta motillo Así que La devuelvo Venga Suscribiros y like ¿Eh? Que voy a subir vídeos así Guapos guapos Venga hasta luego